Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con los del programa ODKFIG 101. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan con la compañía de un adulto. Desde el Valle del Río Grande, este es el podcast de los aristócratas. Y bueno, es así como damos comienzo a este programa especial llamado el podcast de los aristócratas. Y como siempre, aquí el maestro de ceremonias del circo, mejor dicho el director del circo. Soy aquí un, su servidor, su servilleta. Ernest aquí del área del Valle de Texas, cómo se encuentran. Y empezamos con esta canción llamada Please Come Home for Christmas. Es una canción que la hizo popular el grupo, o más bien dicho el pianista, el cantante Charles Brown. De, en 1960 sacó este disco a la venta llamado Please Come Home for Christmas. De hecho, perdón, el álbum se llamaba Charles Brown Sings Christmas Songs. En 1960, sale a la venta. Y esta canción fue interpretada hoy por Miss Sharon Jones, que se acaba de sacar el disco, este llamado It's a Holiday Soul Party. Ya lo había mencionado antes, en otro podcast anterior, con este Sharon Jones and the Dab Kings. Sacan este disco navideño, su primer disco navideño, lo sacaron en noviembre, principios de noviembre de este mismo año. Y son 11 canciones inéditas, muy buenas, al estilo de los Dab Kings y Sharon Jones. White Christmas, Silent Night, tienen las clásicas, así como unas, unas canciones muy a su manera. Vaya como Eight Days of Hanukkah, Ain't No Chimney in the Projects, y White Christmas, Just Another Christmas Song. Y bueno, pues ahí está, hombre, yo me puedo poner, sentar aquí y decirles de mucho más cosas de esta cantante, Sharon Jones. Una de mis favoritas de música soul y de ese tipo, blues, un poquito bluesy. Y pues, ¿cómo se encuentran, hombre? Estamos aquí de regreso, ya estamos, como ustedes saben, el día primero de diciembre de 2015, como había mencionado. Y ya estamos en plena fecha navideñas, ya se empiezan en México, depende de donde nos escuchan en México, como me identifico mucho ahí. Yo sé que se hacen las posadas, se hacen estas fiestas donde llevan todo una peregrinación de una casa hacia otra, van cantando y van rezando. Llegan hacia la casa, a una casa y hacen todo, reproducen lo que pasó con Jesús y, bueno, más bien dicho María y José, ya para cuando iban a ser Jesús. Y este, van pidiendo posadas, así es, y bueno, empiezan ahí las fiestas. Después de eso, pues ya se empieza ahí la pachanga, ya se hacen los tamalitos, los romeritos, ya depende, más que nada es una merienda. Y bueno, pues eso, como les digo, se practica mucho en México, aquí en Estados Unidos no, hemos perdido eso, ese, ese, ¿cómo le decimos? Esa tradición, así es, pero bueno, empiezan las fiestas de las corporate parties, de las, de las compañías de trabajo, donde se hacen las fiestas. Ya sabes, toda la hipocresía es, ¿dónde vas? ¿Dónde va la vieja que no puedes, que no puedes ver? Pero ahí ese día tienes que darle, felicitarle, decirle feliz navidad, aunque adentro dices, ojalá ahí te, no sé, te machuca un remo, no sé. Pero bueno, este, pues ya estamos en plena, pleno diciembre, ya empezamos, y empezamos muy bien, esta semana pasada no tuvimos podcast, porque aquí estuvimos celebrando la fecha de Acción de Gracias, el Día de Acción de Gracias. Este, ustedes, mis familiares mexicanos, lo conocen el día antes de Black Friday, o sea, ustedes vienen para acá y se empiezan a formar, ese día mientras nosotros estamos cenando, la gente normal está cenando, ustedes están haciendo, formando, haciendo filas para ahorrarse dos o tres dólares de, de un carrito que Junior no va a jugar con él más que los cinco minutos al abrirlo, después de abrirlo. Pero bueno, eso es otro tema, para otro día. Más que nada, quiero, este, primero que nada, felicitar a mi primo Charlie, que está cumpliendo años, perdón, allá en Monterrey, un saludo, un abrazo, cabrón, ya sabes que te queremos. Me acaba de hacer una, una, me comentó que hizo un, una, ¿cómo le digo?, un proyecto en la escuela, y le decían cómo era lo positivo y lo negativo de la tecnología, cómo ha avanzado en estos últimos años. Obviamente el parque de los aristócratas fue el titular de cómo la tecnología es mal, mal usada, pero pues ya todos sabíamos eso, todos los que somos fanáticos de este programa sabemos que, qué tipo de mierda de programa es este, pero viene y lo seguimos escuchando. Y, y me imagino que es como la gente que, como los, si fuéramos un, 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 un pez, en el, el, viendo el Titanic que se está, que se está hundiendo. Y, y yo me imagino que eso es algo así parecido, estamos viendo que se está hundiendo el Titanic y nomás queremos ver, hasta ver qué es lo que sucede después de que se hunda. Esos son los fanáticos del parque de los aristócratas y por ellos estoy muy agradecido. Muchas gracias a todos los que me escuchan. Eh, eh, una, un poco polémico, ¿no? El, el, si se puede decir así, hace dos semanas hice un parque llamado Vergüenza Mexicana. Eh, y me hicieron, muchas gracias a todos los que me escribieron en e-mails, a todos los que me mandaron inbox, diciéndome qué es lo que pensaban, de la forma, de mi forma de pensar, de cómo estaba yo hablando de estos temas. Y, y pues gracias por enseñarme, por, por darme a conocer la, mi, qué tan, qué tan poca inteligencia tengo. Y, pues, muchas gracias también por recordarme, mi madre, que, por cierto, en estos momentos estamos aquí en el, en el parque de los aristócratas, aquí en el estudio. Tenemos la presencia de la señora Gloria, que nos viene de visitar aquí, mi señora madre. Y, pues, en estos momentos vamos a arrancarnos para allá, vamos a acomodarnos aquí para, para platicar con ella un ratito. ¿Cómo estás, madre? ¿Ahí estás? ¿Ahí estás? Sí. Sí, aquí estoy, buenas noches a todos. Oye, pues mira, mira, para que veas que, que uno te trata bien, hombre, porque luego dicen que, pues dicen que uno no vale madre, pero pues ya todos sabemos eso. Aquí una, una botellita de vino, yo sé que no tomas. No, hijo, no, no, no. Pero bueno, pues. Bueno, te puedo acompañar. ¿Qué oye? Oye, esto. Y es del bueno, ¿no? No, 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 pues me sacrifico en realidad, ¿no? Oye, pues estoy orinando, estoy sirviendo en una taza. Lo que pasa es que la copa está bien chingona. Sí. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Qué bueno que vienes aquí, ya finalmente vienes al, a la, al, ¿cómo se llama? Al, al estudio de los aristócratas. Fíjate que mucha gente, me, me recordaron a ti, de esta semana pasada. Ay, hijo, pues qué bueno que se acordaron que tienes madre, peor es que no tuvieras. A lo mejor te lo recordaron porque ellos no tienen, en realidad, pero no, eso es, es como dice mamá. Las mentadas de madre, son como llamadas de misa, el que quiere ir, va a ir, que no lo. Oye, salud, salud, vamos. No, pues salud, salud, hijo. No, sabes que no tomo, verdad, pero. No, yo sé. Salud. No, pues qué bueno, es, es, es un honor estar aquí en este, en este estudio de los aristócratas, porque lo estamos leyendo siempre en, en, que no es en vivo, pero. O sea, lo grabamos un poquito temprano, porque tenemos que ponerle la música del principio y del final, y, y cuando estábamos poniéndolo en vivo, se estaba cortando, se cortaba, y así, pues, cuando quieres, ya lo, le pones play, le, le, le pones pausa, y. Sí, no, no. No tienes que estar al pendiente, ya sabes que lo ponemos ya, a, muy cerca de la medianoche, y muchas veces, mucho, uno, no pueden estar, escuchando en vivo, pero bueno. Bueno, oye, ah, estaba mencionando la, yo sé que el parque, venías, venías en camino, la semana pasada, y dices que no lo has escuchado. No, no lo escuché, porque veníamos en camino. Bueno, pues viene la gente que no sabe, eh, que tengo una idea, vienes de, ahorita de, pues, de aquí, de cerquitos de Austin, ¿verdad? Ah, pero venías de Colorado. De Colorado, de Fort Collins, Colorado. Oye, ma, pero andas, andas viajando toda la, todo el año, ¿ye? Sí, tengo que sacrificarme, porque no tenemos otra cosa que hacer. Hijo de madre. No tenemos otra cosa, nomás que andar visitando, conociendo lugares, y, y, y estamos en, en, en Fort Collins, y mi hijo, el que está allá, vamos aquí, mi nuera, vamos allá, pues me sacrifico. Venimos a Austin, igual, vamos aquí, vamos allá, ok. Oye, madre, vas a, vas a Monterrey. Sí, 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 ahora vamos. Oye, pero vas a, vas, y entras, llegas de lleno ahí a la temporada de las posadas. Oh, sí, ese, ese es algo que, que ya, ya fue, ya fue nostálgico, ya es nostálgico, porque tú sabes que, que tu abuela siempre sacaba las posadas, casi, que sé, era como 40 años. Sí. Ella hizo eso, esas posadas en vivo, tú sabes, traía una mulita, y traía vestido al monaguillo, que unos de ustedes también. Pues a todos nos tocó, de hecho. Sí, monaguillo, la virgen. Sí, de hecho, mi hija fue, la hizo también como, como la virgen María, la edad de, sería que unos 7, 8 años. Sí. Más o menos. Vivo todo, todo, este, la vida de Cristo en, en. Rentaba un burro, ¿no? ¿De quién era el burro de la mola esa? Era una, no sé, alguien se la prestaba. Y este. Y hasta el ángel traía. Sí. Y había un ángel, y se juntaba mucha gente, toda la colonia, y ya, bueno, primero empecé en Reynosa. ¿Ah, sí? En Reynosa, y de ahí cuando se fue para Monterrey, siguió con esa tradición, inclusive antes de que ella tuviera esa, que le diera ese embolio, ese stroke, este, iban, iban a darle una entrevista por su trayectoria en, en sacar las posadas año con año. Sí, iban a entrevistarla y le iban a hacer un especial de. Sí, ocho días antes de, antes, los ocho días antes de que naciera Jesús, ella todo, y ya, antes, ya se estaba, ya, empezando diciembre ya, iban y la buscaban. Conchita, yo quiero una posada y a veces necesitaba hacer dos rosarios o dos, rezar dos veces temprano y luego más tarde. En dos días, sí. Porque la gente, en un día, porque la gente quería, quería recibir los peregrinos. Oye, pero, ¿qué es lo, cómo? A ver, la gente que no sabe, recuerda que nos escuchan de, de otros países donde no saben exactamente. Básicamente, a ver, tú me, tú me, como lo, ya lo mencioné, tú me corriges, mira, se junta, por ejemplo, hay una persona encargada de todo este borlote y vas a la casa de ella o de alguna manera te pones de acuerdo y le dices, ¿sabes qué? El día, el día, el día trece. Del dieciséis, empiezan al dieciséis. Del dieciséis al veinticuatro. Bueno, por ejemplo, el dieciocho. Quiero, yo quiero ser el que quiera la, 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 la posada, la peregrinación. La peregrinación, sí. Y este, ¿qué es lo que tengo que poner yo? Ok, eso ya es opción. Bueno, no tienes que hacer cena, pero mucha gente se volca en hacer cena. Porque es una fiesta, es una bendición. Es una fiesta, sí, recibir a los peregrinos, inclusive traía en una charola, los peregrinos, a María en la mulita, a José, este, en, en, en grande, las imágenes grandes. Y, y la dejaban esa noche ahí, ¿verdad? Y al otro día lo recogían y iban cantando. ¿Por qué iban a otro lugar? Por la calle cantando con velas o, 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 ¿cómo se llaman de esos? Sí, las velas largas. Ajá. Y, este, iban cantando toda la calle, toda la cuadra. Pero te digo, ¿qué es lo que me, me cuesta, lo que es lo que tengo que hacer yo? O sea, le decía, y quiero llegar a los peregrinos, ok. Podían hacer atole, champurrado. O sea, una merienda. Sí, una merienda, a veces hacían cena, tamales tostadas, flauta, la tradición de comida mexicana. Pero la idea es de que se hace una fiesta porque, ah, sí, el pensamiento es de que es una bendición que vengan los peregrinos y esté, pues es como la presencia de Jesús en tu casa, ¿no? Sí, bueno, él todavía no nacía, pero la presencia de la Virgen, embarazada, pidiendo posada porque en estos tiempos la andaban siguiendo para matar, no querían que naciera Jesús, ¿verdad? Porque era el rey, porque iba a ser el rey, ¿verdad? Pero en ese día tu casa se convierte como el pesebre. Sí, sí. Y es un honor tenerlos ahí. Cantan por dentro de la, en la casa, entran unos párrafos y los que llegan, otro párrafo. Y sigue, sigue, llegan los peregrinos, como dices tú, piden eso, cada, se hace estilo, o está pidiendo. Posada. Posada a su, muy a, 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 a su costumbre. Que es en forma de canción. Sí, cantan. Y los de adentro estaban negando. Sí. Negan la entrada de, de los peregrinos. Porque no sabían quién era. Porque no sabían quién era. Entonces el momento que dicen, es que viene Jesús. Ajá. Van a ser. Yo soy José, mi esposa es María y, y este, y, se me acuerdo ahorita como, como, pero se identifica José. Sí, entonces dicen, bueno, no sabíamos que eran ustedes, pasen peregrinos. Y empiezan a, a cantar con júbilo y, y es una alegría y luego, ah, a, rezan el rosario y, y tu abuelita rezaba muy bonito. Oye, ¿qué te parece si, este, te invitamos aquí en la casa que te quedes o que vengas a visitarnos para Navidad? Yo sé que andas, andas de gira. Ay, deja ver mi agenda. Si puedes, vienes y hacemos, hacemos una posada aquí, ¿qué te parece este día bueno, no? Sí, sí, voy a, voy a buscar entre todos los, los papeles que tiene mamá, todos sus guardados y, y se me hace que siguen, parece que sí encontré en toda la papelería que ella tiene. Ella, ella le daba a cada quien sus copias y todos los niños y todo, pobre del que esté riendo, se volteaba. Sí, no, y te digo, es que siempre lo tomó como, como lo que es una cosa seria. Era serio, era serio y ahorita, pues, estos tiempos ya empezaban a ir, a pedirle a mamá que fueran a su casa, a darle, a llevar los peregrinos, pero, ah, eh, en realidad era el dieciséis, empezaban el dieciséis. Pero se hace, por ejemplo, vienes y ya después de cena se quedan ahí los peregrinos Se quedan una noche Que los peregrinos son las estatuas, son unas estatuas con la forma de Jesús, de José, de María María y la mula Y un ángel atrás Ok, eso es lo que se queda ahí Ahí toda la noche Que por cierto, se llaman los peregrinos, esos peregrinos, mi abuela los tuvo por muchos tiempos Por muchos años Muchos años Se le astillaban o alguien lo mandaba a arreglar Lo mandaba a arreglar, eran de yeso Sí, muchos años Inclusive ahí los tiene todavía Oye, y recuerdo que, bueno, se hace eso ahí en la casa, al otro día van por ellos y van a hacer la otra Otra parte, sí, pero es opcional si quieren cena o nomás merienda, ¿verdad? Hay gente que no, 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 nomás era soda con galletas Pero era la alegría de recibir a los peregrinos y era fiesta Y luego, el 24 era la fiesta en la casa de mamá, así, ahí era la que tenía que hacer la posada Ajá Y me acuerdo que una vez tenía como más de media sala del nacimiento Hacía hasta el lago y los pastores, los pescaditos, todo, todo bien definido, todo, todo Como supuestamente fue cuando Cristo nació El nacimiento es, básicamente se le llama, como les digo, recuerden que estamos A la gente que no sabe, no tiene idea En mi abuela en México, en Monterrey Lo que hacía ella, iba y compraba ¿Cómo se le llama? No es zacate, es como tipo paja, no sé qué es No, era heno Heno, ok Es como zacate Es como zacate seco Ok Pero no es zacate, no sé Pero es, es una parte como, como hierbas secas Ok Hierbas secas, cenizo, algo así Y, y, con eso formaba todo, como si fuera el, donde andaban en, en el campo, verdad Y, inclusive, este, hacía la casita de, alguien le hizo, no me acuerdo, una casita Y donde estaba el pesebre, igual, la camita donde nació Jesús Todo personificado, en la estrella, donde, y los tres reyes magos Todo, todo lo que es, representa, pues, en todas partes Mira La vida de Jesús Ahí nos están poniendo, ahí en la pantalla, el heno es una gramínea O también, a, legum, ¿qué? Leguminosa, seca, cortada y utilizada como alimento para animales Ajá Las flores del pasto también suelen ser parte de la mezcla Estas plantas se utilizan comúnmente como, ah, para, el heno incluye el, ah, bálico italiano Bueno, ya te dice ahí Los usos son, normalmente para alimentar, alimentar a los animales domésticos como ovejas, cabras, vacas y caballos Por eso, porque había, había ovejas que, eh, las ovejas cuando nació Jesús Cuando, eh, en el pesebre donde tuvo la, la virgen a, a Jesús Lo único, y estaba frío Ajá Y, y lo único que lo calentaba era el vaho de los animales Los borregos, los, ah, los chivos que estaban ahí Por eso se utiliza eso, porque es de lo que se alimentaban Bueno, mi, mi abuela compraba varios, varios de ese, ¿no? Sí Y luego, y con, construía toda una pequeña ciudad o todo un pequeño pueblito Pueblito pequeño, como monte Como monte Con todos sus animales Ajá Y haz de cuenta que era, se veía como, como dices tú, como un, no, no granja, no granja Pero como dices, como dijiste tú, que es la palabra que usaste, como un pueblito, algo así Sí, como, tipo, tipo granja, como, pero más simulacro, como, que iban en camino Sí, pero, pero te digo, era como un tipo, una tipo, no es ciudad, la ciudad son, ya están de Es como sembradío Como un monte, algo así, donde la gente vive, era muy, como tipo rancho, ándale Sí, ajá Y lo, y lo ponía con forma, ponía los monos que, que estaban a, a, arriando las chivas Sí Tenía sus chivitas Borregos Borregos, tenía también las, los, como dices tú, un, un vidrio, usaba un vidrio Un espejo Y era el lago Era el lago, y los patos Ajá Y, 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 todo ahí Personificado todo Y todo era, haz de cuenta que empezabas en una, en un extremo de ese nacimiento Y le dabas la vuelta a todo, y para que, te, cada día, yo recuerdo que de pequeño que íbamos ahí Y ya veías lo, el enfoque era, obviamente, el, donde estaba el nacimiento, ¿verdad? Donde estaba ahí, ya había nacido Jesús, ya tenía ahí, ya, ya estaba el monito de, de Jesús ahí Pero cada, cada cosa que animalito representaba, ya sabía todo lo que representaba A lo que me, a lo largo, déjate, interrumpo, a lo largo de, de, haz de cuenta que, imagínate El, el, el nacimiento grandísimo Allá muy atrás, estaba una casita, así como cueva Ah, sí Y estaba un mono, y era el ermitaño ¿El ermitaño? ¿Qué es eso? No, se le fue el ermitaño, porque en ese tiempo, a, a, había, gente que se iba a vivir sola Y me quedé yo hasta ahorita, no sé qué es, un ermitaño Un solitario, un hombre solitario que vivía en una cueva Hasta eso, todo, cada mono, cada, ah, personaje que ella ponía, sabía toda la historia Era impresionante como ella, ella nos enseñó mucho Y a muchos, a mucha gente enseñó, este, lo que, lo que en realidad son las posadas Lo que en realidad representa la vida de Jesús, la Virgen, lo que, lo que batalló, lo que caminó Y, 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 cómo sobrevivió ese niño, que no había cobijas, ni pañales, ni, ni armaditas, nada, nada, nada más El vaho, o sea, lo que respiran los animales, lo que respiras y al exhalar, eso es el vaho Y con eso se calentó el niño Jesús Un ermitaño, ahí nos están poniendo en la pantalla, ma, dice que Es una persona que elige profesar una vida solitaria y ascética Sin contacto permanente con la sociedad Ah, viene de la palabra latina ermita Que en su vez deriva del griego, bueno, pues ya te dice Sí, sí, sí Pero sí, básicamente una persona que elige vivir solo una vida solitaria Sí, dice, ah, es, y la iglesia, ¿cómo dice? copta Como el primer santo en llevar una vida ermita, o sea, un ermitario que le tiene que ya se aleja de todo el mundo Y, 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 y se va a una cueva a vivir, bueno, ese siempre estaba ese ermitaño Pablo de Tebas, decía ahí, conocido como Pablo del ermitaño Cada, cada, cada mono, cada, el lago, todo tenía su representación Tenía también una cueva con un foquito rojo y ahí es donde estaba el diablo Sí, sí También, 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 todo eso, y es, eso, yo no, nunca he oído a alguien que, que nomás pone el nacimiento, ah, pues los borreguitos y, 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 no, ya compras el, 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 el nacimiento ya he hecho, o sea, ya nomás es el, el pesebre y, 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 ya No, 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 no hacen toda la, la tradición de todo Pero, yo recuerdo Es todo un, como dices tú, un pueblo pequeño, pero no es, es, imagínense un, en el campo Imagínense que vas en el campo, en esos tiempos Entonces, sí, entonces para que se hagan una, una idea, el, eh, usaban ese, el heno ese, el zacate ese Sí Como la base donde iban todo arriba, todo estaba arriba, todos los monos estaban puestos arriba Yo recuerdo que iba a la casa de mi abuela y, por ejemplo, me quedaba ahí por las vacaciones de navidad Ajá Y cada día veías y te dabas cuenta de otro, otro, una persona diferente en ese nacimiento Personaje Sí, un personaje O sea, decías, ya sabías, ya veías el pesebre, ok, ah, bueno, pues ahí está el pesebre, ah, qué bonito Ya veías, ok, ok, y luego seguías tu día y al otro día, o así de rato, decías Ay, mira, ahí está la cueva, mira, ahí está el diablo, no lo había visto, ¿verdad? O sea, de esa manera, ay, mira, no había visto esto Y los pobres se agarraban algo Ah, claro, claro, era prohibidísimo, era, de hecho, nosotros lo teníamos como algo sagrado Mucho respeto, se inculcó mucho respeto sobre esa tradición Ahora, también arriba de todo ese, estaba el pinito de navidad Sí Ajá Entonces, era una estructura que, que, no sé, como unos, fácil sería, no sé, tomamos unos 10 pies cuadrados, 12 pies cuadrados Sí, tenía mucho trabajo, ponía blogs y, y simulaba, este, como piedras Ajá Como, que va a ser en el monte y hay piedras, hay lomas y todo eso Y luego, el otro, había uno verde, no recuerdo, ahorita, es también como zacate Y luego lo tenía que regar ¿Ah, sí? ¿Recuerdas? Tu tía Vicky lo regaba Ok También, pedazos verdes, como en la orilla del lago Ah, ok, no recuerdo Estaba el espejo y en la orilla ponía verde Ajá Ay, ahorita no se me viene a la mente Y tenías que regarlo Sí, lo regaban Wow Sí Pues sí, yo recuerdo eso que estaban Porque era, era algo que empezaban ellos a sacar los monitos en la mitad de noviembre Y está ahorita la caja ahí intacta y, y ahí está Lo que pasa de que, pues, mi abuela se enfermó, ya no pudo hacer los, los, este, ya no lo, ya no lo pone, obviamente ya no puede ponerlo Ah, aparte de que, pues, obviamente, cuando una persona es, es una gran parte de todo el sistema Por ejemplo, para navideño Y ya no está esa persona, pues, ya muchos de nosotros no seguimos las tradiciones por lo mismo Porque no es lo mismo festejar, este, en tristeza, no es, de hecho no es, no, no es No existe una palabra que diga, el, el, el festejar es una palabra contenta, feliz, una felicidad No puedes, no hay festejo cuando, obviamente, falta alguien Pero, sí, son bonitos recuerdos esos nacimientos Son cosas que, que uno lleva el, el, el corazón en la mente Y dices, oye, recuerdas, este, el nacimiento De hecho, a mi, mi hija fue una de las, como ya había comentado yo Una de las que vieron el nacimiento Y Bianca también, la, mi sobrina Sí, también Que fueron y tocaron los, los, porque para eso tenían también a, a cactus ¿Verdad? Sí, ah, sí, ponía los, los, los nopalitos Los nopalitos, los cactus esos Y había un cactus que tenía las, las, las espinas bien finitas Y recuerdo que, que una le dijo a la otra A que no la agarras Y la otra, sí, la agarro Porque para eso, como ya hemos contado antes Estas huercas, este, pues, llevan el, la sangre de uno Que es de muchos huevos Y cómo va, cómo vas a decir que no puedes Y es lo que hizo esta, y esta niña Y, y ahí estuviste tú Y me iba para quitándole las, las Por traviesas, sí Pero sí, 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 ellas, ellas, no sé si recuerde Bianca Pero Vivian fue más veces Y, y, y estuvo en todas esas tradiciones Y es bonito que mamá haya dejado en ustedes Y en los hijos de ustedes Esa tradición y ya depende de ustedes Que sigan recordándole, aunque no se hagan, ¿verdad? Ajá Recordándole, mira, este, en realidad la vida es el nacimiento de Jesús En diferentes partes o en diferentes religiones Pero vamos a lo mismo Es el nacimiento de Jesús Entonces, eh, 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 eso es lo básico de la Navidad Nomás que muchas veces ya se distorsionó demasiado Y son más importantes los regalos Y, 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 y no en realidad a veces los niños de hoy Y yo, no, ojalá que sí, ¿verdad? Pero no saben ni qué, ah, es Navidad, ah, representa, luego luego regalos Ajá Sí, porque, sí, por eso tenemos la culpa nosotros Ajá Entonces, por eso te digo, ustedes saben, reconocen Y tienen que darle conocimiento a sus hijos de la tradición Aunque no lo hagan Pero recordarles lo que significa y lo que representa Y, 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 y ya saben Que su abuela, su, ahora su bisabuela Sí Hacía todo eso Con mucho respeto, mucho, mucho Oh, muy seria ella No les permitía que se rieran No, no, nada Nadie Nadie podía Y, y hay gentes que no controlaron a sus hijos, las mamás Sí Conchita, aquí, mire, se está riendo de mi hijo Háblele Ajá Y mamá nomás donde lo voltea Ven para acá, aquí siéntate a un lado de mí Y ahí se estaba el niño Ajá Y, y, y era que en otros tiempos ahorita Ay, pues, ¿por qué me regaña? Ya me voy Y no, ahí se estaban los niños Así Y rezaban, hincados, ahí estaban Así es, no, pero ahora, como te digo, ya se, ya Desgraciadamente se ha perdido todo eso Y ahora los, las generaciones que están creyendo Que están creciendo, no, no toman No tienen el respeto a, a tradiciones Ajá Sí, o sea, se está perdiendo todo eso ¿Por qué? Porque la tecnología la tienes a la mano Y que, ¿a qué me refiero? De que, de que quieres ver un, un pesebre Pues vas y lo buscas Haces en Google y ya ves el pesebre Ah, bueno, no, pues no lo tengo que poner Pero no saben qué representa Entonces, ya ustedes, ya lo saben Y, y, y aunque ya está muy lejos todo eso, ¿verdad? Que, que estuvieron allí, chicos Pero lo traen, lo saben Que, y la gente que, que nunca puso un, un nacimiento Simplemente hay gente que no, que no cree en eso Sí, sí Simplemente ellos quizá tengan otras, otras costumbres Y, y eso es lo que venimos, es lo que estamos hablando Son costumbres de, de navideñas Que, nosotros, nosotros, este Estuvimos involucrados En lo que estuvimos involucrados Mucha gente, como digo, no cree Y que tienen otras, otras ideas Pero, pues bien que nos la hagan llegar Ahí estamos en la página de los aristócratas Ahí en Facebook Ya saben dónde está, hombre Y, oye El, el parque es de la semana pasada Pero tengo que, tengo que, que hablar A ver, repásalo, repásamelo Básicamente, eh, después de los atentados de De Francia Ok Quiero que tú me expliques Cuál es la forma de, la manera de pensar de ustedes Los mexicanos De qué Explícame Oye, lo que sucede es que, no sé si tú viste Que mucha gente puso la, la bandera de Francia En los perfiles de Facebook En las páginas de Twitter también Y, y Instagram Cambiaron, este, sus páginas Sus, 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 para, pues para enseñar solidaridad ¿Verdad? El hecho de que Vienen otras gentes de otros países A atacar a, este, a Francia en este En este mes pasada Sí, 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 súper Y enseñamos nosotros solidaridad Poniendo una bandera Lo que pasa de que Muchos Mucha gente Empezó a, a quejarse ¿Por qué? ¿Por qué ponen la, la, su banderita? Muchos, este Denigrando, así, el, el, la bandera A, a francesa Y hablando de ¿Por qué si en México hay mucho crimen? Y hay mucha Muchos Gente que muere Todos los días ¿Por qué no ponen la bandera de México? Ok Sí, entonces, espérame Entonces mi, lo que yo dije en el podcast pasado Dije lo O sea, que, que tan necesitado está México Para que están diciendo Pon mi bandera O sea, todo tiene que ser de México O sea, primero que nada No todo el mundo Toma en cuenta México De hecho, nadie toma en cuenta México Lo que está sucediendo La gente lo que pone Cuando puso la bandera Es por eso mismo Por enseñar soporte Solidaridad Porque sabemos lo que, lo que se siente Estar en una nación Después de un ataque Que tienes una incertidumbre Ajá No sabes Tienes coraje Pero no, no sabes a quién Sientes Que La muerte de varia gente De mucha gente Y no sabes Por qué No tiene en cuenta razón Es Eso Quizá lo siente México A todos los días ¿Sí? Pero Yo me Yo como dije yo Lo que Básicamente lo que dije En el podcast pasado Fue ese Eso de que Oye, pues ustedes Preocúpense de ustedes Si no quieren Como dicen No, no dejan comer Y no comen ¿Verdad? No comen Sí O sea Cállense en el hocico Hombre Si tienen ustedes Quieren ver un cambio En México Háganlo ustedes mismos Empiezan por ustedes mismos Porque al final de cuentas Los que están atacando A México Son ellos mismos Son los mismos Entonces Yo estuve Yo hice Inclusive yo hice eso Por Por ver Lo que Lo que Lo que Pasó Deliberadamente Como Como A gente Tanta gente Inocente Que en realidad Está pasando En México La diferencia Que aquí Yo fui Una de las Que puse Ese En mi perfil Por la bandera ¿Pero por qué Lo pusiste Por odio A México? No, no, no O sea No tiene nada Que ver en México Yo soy mexicana Y me duele Y yo comenté Una vez En mi perfil Lo que está pasando Lo que está pasando En México Pero No vivo allí No estoy haciendo No me estoy conformando Porque Ah, pues ya Eso sí No puedo hacer nada Y si Y si Esa es Otra 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 palabra Por lo que Lo que Lo puse Es para apoyar Y Y como No estoy hablando Con el gobierno No estoy hablando Con la gente Es un decir Lo siento Lo que está pasando Exactamente Y hasta ahí Como ser humano En cualquier país No tiene que ver nada Que yo Que hagamos puesto Mucha gente Yo digo Porque yo lo hice Es como decir Lo siento mucho Lo que está pasando Por los inocentes ¿Verdad? Que 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 fallecieron Y En México Es diferente Porque Ahí En En Francia Vinieron De otro país A atacar Ajá Y los de otro país Son los que vinieron A matar A A A A A A los ciudadanos De Francia Ajá Y en México Los mismos ciudadanos Mexicanos Están matando A los mexicanos Ok En qué forma Puedo uno decir Voy a poner El El La bandera De México Porque Por lo que está pasando En México No es igual ¿Por qué? Porque Es Ya te metes En mucha Mucha Política Polémica Pero El 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 gobierno Es el que no está haciendo nada Y los ciudadanos Y parte de mi familia Todo esto A la parte Está allá Entonces A veces La gente Tiene que trabajar No tiene tiempo De andar haciendo Allá Demostraciones Y cerrando las calles Para que Para que Los malos No Les dicen los malos Son los narcos O los Como Los Carteles Si los carteles Son los que llevan el comando Entonces Si el gobierno No hace algo Nosotros no vamos a hacer No podemos cambiar nada Si yo pongo la bandera De México Decir Yo estoy apoyando a México Porque mi gente Está matando Su propia gente Pero por qué Pero por qué El 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 coraje Tú por qué crees Que El coraje Ese de que Por ejemplo Si yo pongo Yo puse la bandera De De Francia En mi perfil Cuál es el coraje De la gente Que vive en México De que yo la haya puesto Porque no saben En realidad Qué representa En mí Yo lo hice Porque no puedo hablar Con la gente Cada uno De De los Que tuvieron La pérdida Decirle Mira lo siento Este Estoy Estamos contigo Yo pienso Que es la mentalidad Es mentalidad Pero A veces A juzgar En la mente De cada uno Es muy difícil Yo pienso Que Te digo Que es la mentalidad Esa que dice Oye Pues tú eres mexicano ¿Por qué pones La bandera de Francia? Si eres mexicano Pon la de México Pero lo que Gente Lo que no entiende La gente Que vive Allá En México Que Al momento De que Nos venimos Aquí La vida De nosotros Es aquí Ya Pero no 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 Pero digo ¿Cuántos años Tienes tú Viviendo en Estados Unidos? Es a lo que me refiero Casi 40 años Pero te digo Permíteme ¿Tú te consideras Ciudadana mexicana? Soy mexicana Pero Ya Ya Entonces Ama 40 años Tienes ahorita Tienes 45 Entonces De los 5 años De edad Salud 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 ¿De cuánto más hijo? Si Oye No Pero lo que me refiero Es eso De que tu vida Le hiciste ya aquí Si Ya Ya las raíces Están aquí Aquí estamos Todos Nosotros Somos de aquí Somos de aquí Entonces Las raíces Vienen de México Y no lo vamos a negar Tienes razón Que dicen Ah Ya Cuando te haces ciudadano Reniegas Le hacen que te reniegues De tu bandera Eso no es cierto No es cierto Hay gente que tiene Doble nacionalidad O sea No es cierto No es cierto Mira Pero A lo que me refiero Pero a lo que me refiero Tú crees que esto Yo pienso que eso era El El lema Es el tema De que Bueno el lema De que Es ignorancia Porque están Juzgando Ay eres mexicano Y tú Componiendo a la de Francia Mira hay un ejemplo Hay un ejemplo Tu hermano Jorge Él es este Es mexicano Ajá El día de De la independencia De Estados Unidos El día de los veteranos Porque él Estuvo en la guerra De Irak Entonces Él saca la bandera De Estados Unidos Ajá Y la saca la bandera De México Ajá Ahora Cuando es independencia De Estados Unidos Bueno Pone la De Estados Unidos Cuando es de los veteranos Igual Saca de Estados Unidos Y pone la de México Ahí le vale Que los Son puros Que viven ahí No, no, no No, pero lo que me refiero De Yo pienso que Su forma de pensar Es esta De que Soy mexicano Veterano Ajá De la guerra De Estados Unidos Ajá Sí Entonces yo Yo me imagino Que por eso lo hace Y él inclusive Trae un tatuaje Hecho en México O sea Él es En la cola Es Es un Es un mexicano De hueso colorado Que muchas veces Los mismos mexicanos Vienen a otros países Y no quieren decir Que son mexicanos Ellos quieren decir Que son europeos Europeos Para darles más valor Eso es una de las cosas Que yo digo ¿Cuál es la vergüenza De ser mexicano? Qué vergüenza O sea Es un Es una cosa Eres mexicano Y tienes que sentirse Orgulloso En todo el mundo Porque es tu país México No vas a renegar de eso Es México mi país Y yo soy mexicana Facundo Cabral No recordaba yo Y no estoy recordando bien hoy Pero a lo mejor Tú te acuerdas Que él tenía un dicho Que decía algo así De que los Los Argentinos Se creen Se creen europeos Y quieren Hablar el inglés Son gente Que no son De ninguna parte Y al mismo tiempo Son argentinos Pero lo que no quieren hacer Es ser de su De su país Yo así lo veo Por lo menos En las nuevas generaciones En mi generación Por decirlo así Tengo muchos amigos Que Que nacieron En En México Y Y fueron Y tuvieron la oportunidad De viajar a Europa Y ahora El hecho Tengo un amigo De hecho Este Este me estoy Estoy hablando ¿Te acuerdas De Rafael? El amigo mío El Rafa Que 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 Me decía Compadre Hombre Hace mucho tiempo Este ¿Te acuerdas o no? Para que me No me estoy acordando Bueno Ese wey fue para Fue para España Estuvo en España Un año Y regresa Y me dice De ese en adelante Él era español Y me decía No es que yo soy español Yo soy español Yo soy español Lo tú eres español No eres mexicano No yo soy español Y se identificaba Como español Entonces a lo que Me refiero Pero es lo que te digo Desgraciadamente Estas Estas nuevas generaciones De esa manera Son las que se identifican No son de ninguna parte Pero quieren ser De todas partes Porque no están seguros Son inseguros Son personajes Que no No saben Quienes son Si no quieren Decir donde vienen No saben Hacia donde van Entonces Pero bueno Te digo Pusimos eso Y Recibí muchos Comentarios negativos Porque Te digo yo Él Él Dije Eso De que Oye La única razón Por la que No atacan a México Es porque Dios les dijo Espérame Yo tengo esto Yo me encargo Les dio el El terremoto Del Del ochenta Y ¿Qué? ¿Ochenta y seis? Sí El ochenta y cinco Y le Sí O sea Y es como en todas partes Ha habido muchas Catástrofes Pero Naturales Pero nada Como lo que pasó Aquí En En las Torres Gemelas O sea Fue algo Miles de gentes Que murieron Y no pusieron la bandera De Estados Unidos Para otros países Para decirte Estamos apoyando ¿Verdad? Lo que hizo No por el No por la nacionalidad No por No por el gobierno Por simple Apoyo moral De hecho De hecho París Este Dijo Ellos Este Dijeron Pusieron la bandera De Estados Unidos Y pusieron Hoy todos somos americanos Es por Por humanidad O sea No importa Si Si en Siria Están muriendo niños Estamos ¿Cómo nos va a dar gusto eso? Lo que pasa es que También eso surgieron Fíjate Esas Fotografías Después de los ataques Y son Son Primero que nada Vamos a poner Las cartas en la mesa Gente Gente que Que caen en ese círculo De que Aquí está la fotografía De un niño Baleado en un ataque O esto y el otro Todo lo que está haciendo Estados Unidos Y Francia No Primero que nada La mayoría de esas De esas fotografías Son de guerra Que en donde están El Los El El ISIS Está combatiendo Con el mismo Gobierno De ese De ese País Entonces El mismo ISIS son los que Están haciendo Todos estos ataques Están sacando Fotografías Y videos Y dicen que son Los ataques De Estados Unidos Y de Francia Que son equivocados Tienen que checar Los videos Y las fotografías Antes de ponerlas Sí porque no 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 Toman el tiempo De ver Que es En realidad Lo que están viendo Es Ah sí No mira Pobrecito Ah sí Es que Hay niños Y luego lo ponen Sí No pero te digo Al finalmente Si quieres Si quieres poner Las cosas Las cosas Sobre la mesa Si eso Si sucede Eso Pero son Son gente Que muere A causa De una De una represalia No represalia No sé la palabra Correcta Pero es una reacción De una acción Que esa gente Quisieron Claro Entonces obviamente Se refugiaban Mucha gente De estos De estos Güeyes Extremistas Musulmanes Se 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 Acobardaban Y se Metían en una casa Y les decía La gente Le manda Estados Unidos Mandaba Tirar Panfletas Que decía Tienen que salirse De aquí Porque vamos a Bombardear Este lugar Hasta aquí Hay Gente del talibán Gente de ISIS Sálganse Sálganse Y mucha gente No se salía No se salió Entonces que es lo que hacía Estados Unidos Como quiera Bombardeaba Entonces ahí es donde salían Los videos esos Pero son consecuencias De las acciones Que hicieron ellos Esas son las fotos Y los videos Que están subiendo ahora Pero no Y están criticando Y todos asustados Por la tercera guerra mundial Y te voy a decir una cosa Si viene la tercera guerra mundial Pues que se venga La pinche guerra Porque no la empezamos nosotros No lo vas a Y de todos modos Pongas bandera No pongas bandera Al final de cuentas A todos nos va a llevar La chinga Todo No importa Y por lo pronto Salud Mientras Salud Pues que le hacemos Chihuahua Oye Puedo estar Platicando contigo Dos tres días Aquí Y grabando Todo esto Pero yo sé Que tienes que ir A amasarlas de harina Porque si no Que vamos a cenar No hombre Parcate Ay como dice Junior Ahorita voy a la tienda Y te las traigo No te creas Oye hermanos Tenemos muy buena plática Aquí Podemos seguir Pero este Que te parece Si lo dejamos Para otro podcast Si podemos Seguir comentando De las tradiciones De las tradiciones Que te parece Si hablamos De la comida De la comida Porque ahora que estuvimos En Austin En el viaje Que veníamos Unos Unos amigos De mi hijo Bien Bien amables Bien lindos Venezolanos Ah que rica comida Y entonces No en todos Los países Comen como en México Claro que no Entonces es bueno Hablar de la tradición Mexicana Bueno que te parece Hacemos otro podcast Para la semana que entra Y hablamos de las comidas Las tradicionales Ok De las que Por lo menos Tu has probado Tu que andas Este Tu y mi papá Ya están retirados Para la gente Que no sabe Están retirados Y te la Se la pasan Viajando De todo Conociendo diferentes Comidas De diferentes países Diferentes Y gente Estuvimos con un Deja de expresión Estuvimos con un Corredor Ciclista ¿Verdad? Sabes que Romano también Ciclista Y nos presentó Y convivimos Con el El corredor El Tercero En Estados Unidos Ganador Y el El primero En Austin El primer Es este Primer lugar O el El primer lugar En ciclismo Ahorita anda Practicando aquí en Austin Y estuvimos compartiendo No es este Armstrong No no Es Christian Holmes Christian Holmes Bueno pues ahí está Es este Interesante Saber todo Y hemos conocido Oye madre A este Toda tu vida Poquita Toda tu vida Este Desde que te casaste Vamos a ponerlo de esa manera Desde que te casaste Tu y mi papá Les ha gustado viajar Si No Obviamente por las situaciones De que Empezaron a tener hijos Y ya todos Nosotros Necesitábamos mucha atención Y hasta ahorita Pero aún así Pero digo no Aún así No No viajaron Tanto como quisieron Me imagino No pero si viajábamos Si pero digo Yo recuerdo que fuimos A varios lugares también O sea Pero digo Ahora Ahora que Pues que ya están Retirados Este Que es lo que Que es lo que más te gusta De viajar De ir a aquel lugar A otro Y conocer Pues eso Conocer diferentes partes Diferentes culturas De la gente No me imagino Mucho que te Diferentes culturas De gente De muchas partes Hemos conocido Allá en Colorado También Este Hemos conocido gente De varias partes Portorriqueños Hondureños Hondureños De varias partes De Estados Unidos De varias estados De muchas partes De muchas partes Y Y Y ya hicimos amistades Pero este Ya sé que no me crees ¿Verdad? Casi no platito Por eso te digo O sea Porque Me imagino Que Que más que nada Es eso De que Poder Poder convivir Con otras personas Que tienen Otras diferentes Pensamientos Simplemente Es muy bueno Dialogar Y mantener El cerebro Y saber Las opiniones De cada De cada gente Que Que Te platica De sus Cosas De su vida Y hemos tenido Muchos Hemos conocido Mucha gente Y ahorita Pues este Estamos No tenemos Nada que hacer ¿Qué le hacemos? Bueno ¿Qué te parece? Si entonces Damos punto Final a este Parcas Y nos vemos Aquí la semana Que entra Para platicar Sobre las diferentes Comidas Navideñas Para que otra gente Se dé cuenta De las tradiciones Oye Y que traigan Lápiz Y papel Para que vayan Porque espero Que nos des una receta Si ¿Qué te parece? Si Tamales Champurra Ah Champurra No no Es Es muy extenso La comida mexicana Yo sé La gastronomía mexicana Pero Es bueno platicar Porque mucha gente No Claro Ahora me di cuenta Que te digo Que estaba hablando Estaba de gente De Puerto Rico Venezuela El muchacho Ese que te digo Y Te das cuenta Que son diferentes Formas De Su comida Te das cuenta Que Si la migra Se hubiera dado cuenta Habrían hecho Su domingo Si Imagínate El corredero Oye madre Pues muchas gracias Por estar aquí Nos vemos el martes Que entra Gracias ¿Qué les parece? Si Y aquí vamos a estar Si los quieres Si te quedas Aunque no quieras Te quedas No pues te Te invitamos Para que seas aquí Ya te vas ¿Verdad? Pero y vienes el martes Para grabar otro No no Voy a estar en En México Vas a México Si En México querido Tengan mucho cuidado Y este Y pues ahí Les encargamos Que Pues que nos traigan Que un tequilita ¿No? En México Tequila Ya 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 dijiste Ya ¿Verdad? México tequila ¿Qué más? México tequila Mariachis Tamales Si 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 No hombre Con que te traigas Una botellita Tú déjalo de más Salud madre Muchas gracias Por estar con nosotros Estamos platicando Buenas noches Y ahí estamos Para más adelante Conversar Así es Muchas gracias Y nos dejamos Con esta pieza de música Ojalá les guste Y nos vemos aquí El martes A la misma hora En el mismo canal Hasta luego Y ahí Cortamos